9.97 y este tiene 5 litros y vale vale 12.97 y aquí está otro que es mucho más fuerte pero vale más vale 23 dólares y cuál es más fuerte es ese hot shot o cuál es mejor hot shot pues también es bueno y ese porque se pagan un tiro el hot shot pero el orto es bueno y van a salir de arrecio corriendo pues te proteges de animales e insectos y cómo van y cómo lo vas a poner mira como este pendejete cuánto vale y pues no conviene por esto claro este vale la pena cómo van a salir las cucarachas de arrecio como el jose rodando como el jose rodando como el jose rodando como el jose rodando como se tiró cuando se andaba maquillando cuando debutó y las que te dijo la ime pueden ser como estas son hot shot y esas de arrecio salen también estas foggers también son buenas pero estas si es de que las aves y tienen que salir ni el chino antra se atrevió a tanto con esto mira para qué más no ocupamos más con esto pues lo que a los ratones este que es nomás drive fogger